Si quieres que tu cuerpo sea una sensación Cada día recibimos más y más llamadas de personas que necesitan un cambio de imagen My Cosmetic Surgery, ¿cómo le podemos ayudar? Tenemos los mejores cirujanos para moldear el cuerpo que siempre has soñado Ven a My Cosmetic Surgery para que seas feliz Cántalo para que se te ve ¿Qué esperas? Llama ya 305-114-9636 ¡Gracias!